Atención a esta noticia, una noticia bomba, dice México se queda sin petróleo, sus pozos se agotan y su sueño cae por una montaña de deuda. La próxima revolución del petróleo llegará de América, prácticamente este continente acaparará por completo la explosión petrolera del próximo lustro, tal y como anticipa la AIE en su último informe. Estados Unidos y su sal hoy, Guayana y su boom, y también despegaron Brasil y Canadá. Sin embargo, muy cerca de estos países, un auténtico gran titán del crudo, que en su buen momento llegó a bombear cerca de 3,5 millones de barriles diarios a la altura del gigante de López, se apaga. Desde sus máximos a comienzos del milenio, el oro negro azteca ha ido decreciendo de forma crítica y pese a que ha vivido un importante repunte desde 2017, la realidad es que el país asume un cambio en su liderazgo con una gran misión, frenar a toda costa una sangría energética que puede llegar a ser su momento crítico en los próximos meses y años, pues sus principales yacimientos se están secando y sus infraestructuras, empresas e inversiones están teniendo verdaderos problemas para compensar esta situación. Atención, que México se queda sin petróleo. Y esto puede ser un golpe definitivo. Con una deuda que va creciendo de forma brutal, con un comunismo que pretende destruir el Estado de Derecho y alineado con el eje del mar y con el cartel de Puebla, México se puede convertir en la próxima Venezuela. Y además sin petróleo. Sí, la cuestión es, seguramente haya mucho más petróleo. Lo que ha sucedido, allá hasta donde yo sé, es que no se han hecho nuevas prospecciones. Pemex ha seguido viviendo de las rentas, de esa superproducción que tenía equiparable a esos países de la OPEP, pero se encuentra en una quiebra financiera. Tiene 8.000 millones de deuda, pero ha sido por una dejación, ha sido por creer que eso era eterno y es un bien finito, lógicamente, y está en la situación que está. México, un país en donde el petróleo era una de las fuentes principales de divisas, de dinero, pues como le quites el petróleo, vuelve a que había tenido ciertos crecimientos muy buenos, algunos años muy buenos, el 2019 y 2020, había sido, o 2018, muy buenos, se va a retrotraer a situaciones, va a bajar una serie de puestos en el ranking mundial, puesto que es fundamental el petróleo en México. Si le quitamos el petróleo, pues... Puede caer en cada día libre. Y eso es que México ha crecido muchísimo. Por eso ha tenido crecimientos muy buenos, pero claro, con la ayuda de esos enormes bolsas de petróleo que tenía. Pero al no haberse reciclado, al no haber buscado nuevos yacimientos, al haber intentado vivir de las rentas, la situación ahora se encuentra con la realidad, con una quiebra técnica de Pemex y una deuda del país que no va a poder asumir.